Este jabono, que se llama humo, lo trabaja un animalito que nosotros conocemos mucho, que se llama la lombriz de tierra. Esta es una lombriz especial, no es la lombrizita esa que nosotros conocemos, que parece un macarrón. Es una lombriz chiquita, roja, que se le llama la lombriz roja californiana. ¿Por qué se ríe, don Mercedes? No, porque la gente, ellos, porque al comer, al comer macarrón, y pues venga, se calla. ¡Ah, Dios! No, pues a mí ahora es que me encantan los macarrón, porque yo me di cuenta en realidad que lo que hace ese animal es algo bastante interesante, porque él usa desechos para producir algo que a nosotros nos sirve. Y ella es muy agradecida, después que usted la atienda bien y le dé lo que a ella le gusta, ella le da lo que usted necesita. El abono que sale de aquí es uno de los abonos más ricos. El quintal de bocachio dice tanto que está a 10 dólares. El quintal de este abono, lo último que yo escuché, y fue hace un poquito de tiempo, estaba a 36 dólares el quintal. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Porque usted nada más necesita ese abono para ponerlo, no le tiene que poner más nada. Como es algo natural y es algo que procede de un organismo tan limpio como es la lombriz, viene ya con antibióticos y con un montón de cosas que ayudan también a que las plantas se desarrollen con más facilidad. ¿Qué usa la lombriz? La lombriz usa desechos, desechos orgánicos, pero no un desecho orgánico cualquiera, un desecho orgánico que esté ya un poquito descompuesto. Por lo general lo que más se usa es abono o espiércoles de vaca, de caballo y de chivo, cabra, oveja. El estiércol de gallina no se recomienda porque la gallina es un estiércol demasiado caliente para ella y entonces tiende a quemarse. También se usa en la finca en Casiciaco, estamos usando el estiércol de cerdo, a veces el de vaca cuando tenemos oportunidad de tenerlo. Pero también se puede usar la pulpa de café, descompuesta, no fresca, descompuesta. Las cáscaras que botan en la cocina, cáscaras de ñame, cáscaras de ñampi, cáscara de plátano maduro, plátano verde no les gusta. La misma tosa del plátano, esa sí se la comen con toda tranquilidad. A veces hay quienes dicen que de vez en cuando hay que hacerle una pulga, que en vez de echarle algo que tenga proteína hay que echarle fibra. Lo que hacen es que cortan la tosa del plátano y entonces se lo ponen aquí para que ellas se la comen con tranquilidad. ¿Así por encima? Sí, por encima, por encima. ¿Cómo procesan ellos? Ellas se ponen aquí y empiezan a comer, empiezan a comer, empiezan a comer y cuando se come, por allá mismo boto. Exactamente. Se tiene calculado que lo que ellas se comen en un día, la mitad la producen en agua. Si usted tiene una libra de lombrices, en un día le producen media libra de agua. Esa es la proporción aproximada. ¿Cómo se reproducen ellas? Ellas son hermafroditas. ¿Qué quiere decir eso que tienen? La parte masculina y la parte femenina en el mismo cuerpo de la lombriz. Cuando se necesita reproducirse, entonces se busca la una a la otra, se acopla y entonces la una fertiliza a la otra y allí las dos producen. De cada huevito, creo que es a los 8 o 10 días, salen de 7 a 15 lombricitas. No veo ninguna huevito por ahí, es una cápsula que parece una pepita de guayaba, un poquito más cerrada. Esa es la cápsula donde están las lombricitas ahí produciendo. Después que ellas empiezan a lanzar, ellas inmediatamente empiezan a crecer, a comer y a comer y a comer. Entre más lombrices usted ponga al inicio, más rápido le van a producir o le van a deshacer o a procesar, que es el nombre correcto, el abono que usted les ha dado. ¿Cuáles son las características? Tienen que ser en un área cerrada, con una vasija en un campo, para que ellas puedan estar aquí tranquilas. A la sombra, tapadas, no pueden estar al sol, el sol les hace daño, se esconde. ¿Cómo las pongo yo? Yo lo que hago es que yo, cuando yo las tengo ya listas, todo procesado, en este caso es el estiércol de caballo, se humedece pero no se encharca, que tenga una buena humedad, se riega por todos lados y recojo las lombrices y yo las pongo en una esquina, juntas. Las tapo con estiércol y les pongo algo para que no les dé calor. Ellas solitas van a empezar a comer. Cuando ellas terminan de comer lo de aquí, van a seguir hasta allá, hasta el final, hasta que se coman todo. Si ustedes quieren pueden empezar en el centro, pero si empiezan en el centro, entonces unas van a coger para acá y otras van a coger para acá. Si las ponemos todas juntas en una esquina, ahí mismo, a medida que van comiendo, oye, esta noche quieres o no quieres, o no, tú o no, tú o yo, ok. Entonces, ahí mismo se van reproduciendo, ¿me entendieron, verdad? No se pongan con hora que sale. Ahora, para ellas no hay ni día ni noche, a toda hora comen y a toda hora, si tienen ganas, entonces se reproducen. ¿A partir de qué tiempo? Ellas, creo que duran cinco años, tengo entendido, no recuerdo muy bien. Pero a partir de los dos meses, ellas son fértiles y empiezan a reproducir. ¿Cómo hacemos entonces para quitar las lombrices y usar el abono? Aquí hay dos tanques. Se supone que de aquí vamos a pasar lombrices para allá. Cuando ustedes tienen el tanque, recogen todo el estiércol ya procesado a un lado y le ponen el estiércol fresco en una esquina. Las lombrices, cuando terminan de comer, van a buscar a dónde hay tanques. Como una semana o tal vez menos, ustedes pueden sacar ese, porque ellas están todas en el estiércol nuevo. Aquí hay muchas cucarachas. Las cucarachas le gustan mucho esto, pero por lo menos la cucaracha no hace que afecte a la lombriz. Lo que sí afecta a la lombriz es la candelilla. Ah, la candelilla. La candelilla sí le hace daño y la gallina. Yo tenía cajas de uva. Yo tenía tres cajas de uva llenas de lombrices trabajando en mi casa. Y en una tarde las gallinas me las acabaron. Se banquetearon. Se banquetearon con ellas. Ay, no, hombre. Las gallinas son... Entonces, sin darme cuenta, las puse en un área donde no veía, pero moría el sol de la tarde. Las terminé de matar. Tienen que tener mucho cuidado a las sombras. No le tienen que poner agua. Esto, le ponen agua. Al principio humedecen bien, la tapan y ellas solo se mantienen. Esto aquí está listo para echarlas ahí. Eso está listo ahí para echarle las lombrices. ¿Cuánto cuesta las lombrices? 14 dólares en mil. 14 dólares en mil. Y en mil no es ni media libra, yo creo. Esto tiene que estar lleno, puede tener que ser así. Para empezar, entre menos, mejor. Porque entre menos, más tiempo tienen para hacerle agua. Y más tiempo tienen para reproducir. Por lo general a mí me gusta, cuando se va a empezar, dar una caja de esas de uva, que pongan todo el esqueleto que quiere y entonces darle una buena cantidad de lombrices para que ellas se procesen y empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué tiempo demoran ahí? ¿Cómo las echamos hoy? ¿Qué tiempo se puede recoger? ¿Se le pierde cuál está listo? Exactamente. Este, creo que toma. Si usted consigue una libra de lombrices, o el mil que dice Santos, tal vez en tres meses se lo tengan listo. Pero, ¿qué cantidad de este abono necesitan ustedes? Por más que ustedes necesitan más de media libra, un cuarto libra. Es mucho menos que lo necesita de Ocacic. Ocacic sí necesitan más. Por eso es más caro, porque es más rico. Y este es el abono de lombrices. Pero después que usted lo recoge todo, le pone círculo nuevo ya, entonces ya esto se puede recoger para... Sí, eso se puede recoger. Hay quienes lo cuelan, para sacar las pocas lombrices que hayan quedado, para entonces que siga reproduciendo. Pero si ustedes trabajan esto bien, llega el momento en que ustedes, de las mil lombrices, si todo se trabaja bien, ustedes van a ser millonarios, como en un año. Todo lo que millonarios dicen es lombrices. Recuerden que yo la frase la dejo en suspenso y después la termine. Ahora, millonarios lombrices, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene más de 5 mil lombrices aquí, esto se lo protesta en un mes. Entre más lombrices tiene, más rápido. Y más rápido tienen ustedes el abono. Pero llega el momento en que no pueden estar todas las lombrices juntas y entonces tienen que conseguirse otra cosa para tener. A medida que va pasando el tiempo, ustedes van a necesitar más espacio. Al menos que vayan a... le cedan a otro para que él empiece de una vez a trabajar la cosecha. Que la idea es esa. Que ustedes no solamente usen lo... no lo hagan ustedes, sino que todos tengan. Porque hay una cosa. La solidaridad no es únicamente buscar al que no tiene. Sino ayudar para que el que está a mi lado camine.